Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de la radio agricultura. Mi nombre es Pasha Arpentier y en este día lunes 5 de febrero estaré acompañándolos. Reemplazando a Tomés Van Goghlea que tuvo algunos inconvenientes, de esos inconvenientes clásicos durante el verano. Nada grave, simplemente decidió estar en otro lugar. Me acompañan estupendos panelistas de día lunes, también tenemos algunos caídos, pero no por eso vamos a estar con panel completo. Y quiero saludar a mi amiga Constanza Jube. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas tardes, Paz. Muy contenta también de que estés ahí moderando el panel. Sin duda, un perfecto reemplazo para Tomás, pero con sentimientos encontrados. Obviamente me imagino que esto vamos a conversar también el día de hoy, en términos de la tremenda tragedia que está viviendo Chile, equivalente o más probablemente que el terremoto del 2010. Así que simplemente también dar mis condolencias a las familias, de todas las personas fallecidas, más de un centenar de personas fallecidas producto de los incendios que hemos vivido estos últimos días. Así es. Es dramático, es triste, y por supuesto que como programa desde el Nuevas Voces, y hablo también por la Radio Agricultura en esto, quisiéramos enviarle el pésame a las más de ciento o alrededor de 112 personas confirmadas fallecidas hasta ahora, y también 300 y tantas personas desaparecidas, a quienes también enviamos fuerza a las familias para poder forzar esta búsqueda y dar con el paradero a las personas que nos han reencontrado con sus familiares después de esta catástrofe. Quiero también saludar a Cristian Araya. Diputado, ¿cómo estás, estimado Cristian? Hola Paz, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a la distancia, un saludo también a todos los que nos están escuchando, y me uno a su preocupación y solidaridad con todas las personas que han perdido seres queridos, familiares, como también sus hogares. Ayer estuve recorriendo el Olivar, el día anterior estuve en el puesto de mando en el Estadio Sausalito, realmente el escenario es muy dantesco, muy doloroso, las pérdidas son muy difíciles de calcular, creo que da para mucho de cosas que se pudieron haber hecho mejor, y el desafío que viene por delante es titánico. Creo que estamos frente a una crisis de gran envergadura, es el incendio más forá, con más víctimas fatales registrados en términos del 90 hacia adelante, tenemos otro incendio obviamente con mayor número de víctimas, pero realmente es un incendio muy dramático. Sí, es dramático, y no puedo dejar de recordar además que en el caso nuestro, desde la región del Bío Bío, se cumple un año desde la catástrofe que también hubo en mi región. De similares características, hubo menos fallecidos, hubo menos también destrucción de viviendas, pero la extensión alcanzó miles de hectáreas, y también hubo personas fallecidas, y también hubo muchas pérdidas materiales, escuelas, casas, que hasta el día de hoy, aunque ustedes lo crean, no se reconstruyen. Ya vamos a mencionar el caso de algunos lugares, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero la verdad es que la ineficiencia estatal en el caso, para abordar tal vez la emergencia existe una rapidez, pero para abordar la reconstrucción, la velocidad no es la que quisiéramos. Pero vamos a hablar de eso en un ratito. Muchas gracias, Cristian, Constanza. Y bueno, vamos a comentar las principales noticias. Sin duda, la noticia que se ha tomado toda la mañana es la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. A partir de las 11 de la mañana todavía, de hecho, no ha terminado el Consejo. Este fue a instancias del Presidente de la República, y debieran estar presentes el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, los Comandantes en Jefe de la Fuerza Armada, el General Director de Carabineros, la Contralora General, y recientemente también se confirmó la asistencia del Director General de la Policía de Investigaciones. No se descartó abordar lo que se dice en relación con la catástrofe que está afectando a la región de Valparaíso, cabe de cajón, ¿verdad?, que se debiera abordar este tema. ¿Cómo lo ves, estimada Constanza? Esta reunión, que, claro, costó un poco que el Presidente Boric la fijara, digamos, e invitara a todos los poderes del Estado a participar de ella, o sus representantes más icónicos, pero aparentemente es un reconocimiento por parte del Presidente la crisis de inseguridad que nos aborda, pero también tal vez la búsqueda de algún camino. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta materia? Mira, primero yo creo que son de estas cosas, estas como salidas de libreto que tiene el Presidente Boric, pero sin ningún tipo de convicción. Porque, por una parte, es importante recordar de que tanto el Presidente Boric como su sector no, o sea, si hay algo que le gustaría eliminar sería el tema del Consejo de Seguridad Nacional, Gabriel Boric siendo diputado, planteada de que el Presidente Piñera, a propósito del 18 de octubre, más que convocar al Cocena, tenía que convocar un plebiscito, uno de los tweets también que envejeció bastante mal. Y uno podría verlo desde otro punto de vista, decir, ya, pero, como tan crítica, algo bueno tiene que tener el hecho que haya convocado al Cocena. Yo creo que eso, primero, es un reconocimiento, efectivamente, a la profunda crisis que no tiene que ver con el orden público, sino que tiene que ver ya derechamente con una cuestión bastante más profunda, con crimen organizado, con narcotráfico, con un descontrol, ya, total y completo respecto a la seguridad. Y yo creo que, y por eso es que no, sin ánimo de querer ser, de no reconocer absolutamente nada, yo creo que hay un reconocimiento de que hay un descontrol. Pero el gran punto, creo yo, es de que al final lo que está haciendo el presidente Gabriel Boric es tirar la pelota para el córner, ya, es citar al Cocena para tratar de diluir la responsabilidad que hoy día tiene una cabeza, que es el presidente Gabriel Boric. Él es el jefe de Estado, él es el jefe de gobierno, él tiene a cargo la seguridad interior del país, a costa, digamos, de lo que sería el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior y la Seguridad Pública. Él es el responsable. Entonces, tú me preguntas a mí, ¿por qué está llamando al Cocena? Bueno, sí, hay un reconocimiento de que hay un descontrol, porque evidentemente lo existe, ¿cierto? O sea, está completamente desbordada la inseguridad en nuestro país. Pero si tú me preguntas cuál es la razón que está detrás, es tratar de diluir su responsabilidad. Y yo creo que eso es una irresponsabilidad política tremenda. Y planteo esto de la manera más responsable posible, porque si es que de verdad existiera, de verdad, la intención de que puedan existir sugerencias por parte del Consejo de Seguridad Nacional para poder abordar, ¿verdad?, la crisis profunda en la cual estamos, bueno, entonces aceleraría proyectos de ley que hoy día van en directa relación con lo que sería un estado de excepción constitucional, por ejemplo, en Santiago. Doy un ejemplo. La ley, respecto a aquí nos puede contar quizás mejor Cristian, pero sobre las reglas de uso de la fuerza. ¿Tiene algún sentido que decretemos estado de emergencia en Santiago si es que militares, representantes de fuerzas armadas, no tienen reguladas bien las reglas del uso de la fuerza? Fíjense lo que pasó ahora en el norte, donde los militares le dispararon a un bus de 17, que iba con 17 inmigrantes ilegales, que no había parado en el control fronterizo. ¿Qué es lo que terminó pasando? Citaron a los inmigrantes ilegales, están en Chile, están sujetos, ¿cierto?, a que se presenten a una determinada audiencia, ¿y qué pasó con los militares? Interrogados por parte de la fiscalía. Entonces, si es que no hay una regulación respecto de las reglas del uso de la fuerza, si es que no hay una regulación, en serio, ¿cierto?, si es que no hay una regulación en términos de también de establecer claramente cuáles son las facultades y la protección de lo que significa también militares respecto al estado de excepción constitucional, no va a cambiar nada. Por lo tanto, raya para la suma, y con esto cierro, el tema del Consejo de Seguridad Nacional, yo creo que finalmente es buscar dar una señal de que en realidad esto es responsabilidad de todos. No, todos tenemos que colaborar para que efectivamente podamos salir de esta crisis profunda en la cual estamos, pero acá hay un solo responsable, ¿no? O sea, ¿quién es la cabeza en esto? Es Gabriel Boric, y representado por su ministra del Interior, Carolina Toa. Fíjate que, bueno, es uno de los temores, porque no sé si ustedes recuerdan este gabinete pro crecimiento, pro empleo, que es una especie de gabinete ad hoc, constituido también por el presidente de la República para enfrentar la crisis de desempleo, para enfrentar la crisis de estancamiento económico, pero la verdad es que es bastante chistoso, porque uno ve que este gabinete pro crecimiento está integrado al final del día por los mismos ministros que están llevando adelante malas reformas en este gobierno, reformas que producen estancamiento, producen más desempleo, y básicamente no contribuyen a salir de la situación en la que nos encontramos. Entonces, es un temor absolutamente válido, razonable y procedente creer que al final del día esto es humo, y que además se desvirtúa, o eventualmente se puede desvirtuar, una instancia como el Consejo de Seguridad Nacional que pucha que es relevante, pucha que es relevante y que sería positivo que se hubiese realizado no este mes, sino que varios meses antes cuando esta idea se puso como en primera plana en la esfera pública. ¿Y por qué? Porque fíjense que los expertos señalan, y ahí te doy la palabra, Cristian, para que nos dé tu opinión en relación al Cosena, pero los expertos han señalado que para abordar las crisis de inseguridad es clave, es fundamental la centralización, descentralizar la información. ¿Por qué? Porque el delito tiene, en estos órdenes de magnitud, tiene parámetros, o se puede desarrollar indistintamente con modus operandi parecidos en distintas regiones, y por lo tanto eso exige una mirada más global, una mirada más centralizada, y para eso el Consejo de Seguridad Nacional pudiera ser bastante importante, bastante determinante. De hecho, esa es la lógica que existe detrás de la Fiscalía Supraterritorial, que se pueda abordar el crimen organizado de una manera más global, una manera más nacional. ¿Cómo lo ves, Cristian Araya? Mira, en medio de las crisis, en toda crisis, se genera un problema de expectativa, un problema de desorden, etc., y la centralización, el tener muy claramente quién es el responsable de cada cosa, quién tiene una función en particular de forma determinada con anterioridad, es fundamental. Y en ese sentido, nosotros, si bien reconocemos que es un aporte a la convocatoria del COSENA, como dijo la ministra Toa hace algunos meses en una exposición en la Cámara de Diputados, dijo, mira, llegamos tarde para enfrentar la crisis de seguridad, y precisamente llegamos tarde porque durante muchos años, desde la izquierda y la centro izquierda se pusieron todas las trabas posibles para poder avanzar en materia de seguridad. Cualquier cosa que fuera en la línea de endurecer la mano, de respaldar a las policías, de perseguir de forma más firme al delincuente, bueno, era visto con desprecio, con desdén, se buscaban explicaciones sociológicas para evitarlo, etc., y la izquierda sistemáticamente votó en contra el presidente Gabriel Boric, Camila Vallejo, y hoy Jackson, cuando eran parlamentarios, votaron en contra de todos y cada uno de los proyectos en materia de seguridad. Y hoy, obviamente, llegamos tarde, llegamos tarde porque le estamos pidiendo a un sistema que responda a la crisis cuando ya estalló, cuando, mientras la crisis avanzaba, estaba absolutamente paralizado. El COSENA es una herramienta que bien utilizada puede asesorar y colaborar en la toma de decisiones, pero evidentemente llega tarde, en abril del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó una resolución solicitando al presidente de la República que convocara al COSENA en abril del año pasado. Cincuenta y tantos diputados de izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista votaron en contra de este proyecto de resolución, incluido el presidente de la Cámara de Diputados actual de la democracia cristiana. Entonces, cuando, cada vez que hemos propuesto algo, ellos lanzan la pelota al córner, lo postergan, y hasta que la cosa les revienta en la cara, no asumen, bueno, llegamos a esta instancia. Yo creo que estamos en medio de una crisis que requiere una centralización, no más gabinetes, no más consejos asesores donde se diluye la responsabilidad, mucha coordinación, mucho coordinador de la coordinación de la coordinación, muchas mesas de trabajo, pero poca ejecución. Entonces, creo que aquí hay que apostar a cuestiones más resolutivas, apostar a respaldar la institucionalidad vigente, a conocerla, en medio de la crisis, lo conversamos antes de estar conectados, lo conversamos con la CONI, en la crisis que vivimos hay una orgánica, hay una institucionalidad que no se está respetando, existe la ley 21.364 que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, cuando se sustituye la ONEMI, se crea una institucionalidad, se crean responsabilidades específicas, el COGRIT, por ejemplo, tanto a nivel comunal, provincial y regional, nacional, hay una estructura, pero la lógica de la improvisación, la lógica de poner gente que no está a cargo, o sea, que no tiene el peso para poder estar a cargo de las funciones que le corresponden, etcétera, 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 y saber, y apostar más a la buena intención, veamos en el momento cómo lo resolvemos, pagamos consecuencias muy graves, lo vemos en la crisis de seguridad y lo vemos ahora en la crisis que se está generando a propósito de la emergencia de los incendios en la quinta región y en otras regiones, una improvisación permanente, gente que no está capacitada para el cargo, un presidente ausente, oído, donde no es capaz de tomar decisiones, todo se demora, etcétera, 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 yo creo que es muy lamentable lo que estamos viendo, es parte, y es muy fuerte decirlo, pero estamos sufriendo el hecho de tener un mal gobierno, o sea, la mala respuesta de la institucionalidad en gran medida responde a que tenemos un gobierno amateur y muchas veces puede ser chistoso cuando cometen errores así básicos, políticos, pero cuando pasan estas crisis, estos errores cobran, cuestan vidas humanas, cuestan viviendas, cuestan, en el fondo, muy 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 caros, yo creo que es la consecuencia de este mal gobierno, vamos a hacer todo lo posible, vamos a poder colaborar en todo lo que sea posible, y después perseguiremos las responsabilidades, pero evidentemente aquí hay una negligencia grave, un nivel de improvisación muy profundo, tanto en la crisis de seguridad como en la emergencia. Mira, estimados auditores, muchas gracias Cristian, vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con nuevas voces aquí en este lunes 5 de febrero con nuestros panelistas, no se vayan. Ya estamos de vuelta en su programa favorito este verano, nuevas voces, acá a través del canal de, perdón, de la radio agricultura, pero también a través de sus distintas plataformas, redes sociales, zapping, etcétera. Oigan, estamos con Constanza Juve y Cristian Araya, quienes han interrumpido sus respectivos descansos al parecer, y nos están acompañando en este programa. Vamos a las menciones de quienes hacen posible este programa. Postgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en postgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Con nuestra videotención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés. Fíjense que una de cada tres personas que fallecen en nuestro país estaban en alguna lista de espera. Exigimos a las autoridades que se resuelva de una vez por todas la grave crisis de la salud en Chile, tanto del sistema estatal como del sistema de financiamiento privado, ya que de no hacerlo bien y rápido, colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Firma hoy en www.saludparachile.cl Bueno, con estas menciones vamos a un tema que tiene que ver porque no podemos hablar en este momento de otra cosa. Pero son varias cosas que yo voy a poner aquí en esta conversación para ver qué opinan nuestros panelistas. Fíjense que hace algunos días, justamente antes de que se desembocara o se pusiera mucho más grave el tema de los incendios en la región de Valparaíso, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló que en Chile no han existido atentados terroristas graves, comparándolos con Europa, que justificaran la presencia militar en lugares de las ciudades, en zonas estratégicas, en infraestructuras estratégicas. Ese es el punto uno. El punto dos es que resulta que en contraposición, fíjense que el contraalmirante Daniel Muñoz, jefe de la Defensa Nacional en Valparaíso, señaló hoy, durante la mañana, que hay indicios de que en los orígenes de estos mega incendios hay patrones de comportamiento de que hubo una planificación o algo orquestado y organizado. Y fíjense que adicionalmente, otra cosa que a mí me complica muchísimo porque tiene que ver con mi región. Fíjense que de acuerdo a Tomás Mochatti, en Radio Bio Bio, señaló que según cifras del Ministerio Público, desde noviembre del 2022 a noviembre del 2023, esto incluye los mega incendios de la región del Bio Bio, se concluyeron 12.629 causas que involucran delitos de incendios. De ese total, hubo 203 condenas, solo 203 condenas, es decir, un 1,6% de las causas que lleva adelante el Ministerio Público asociadas a incendios. Yo creo que aquí hay tres elementos que uno bien pudiera analizar relacionándolos y por qué no aplicarlos también a lo que eventualmente pueda suceder lamentablemente con quienes han ocasionado los incendios en la región del Paraíso. Coni. Sí, yo quiero sumarle algo más a lo que tú planteas respecto a la provincia de Arauco, que es parte de tu región. Hay antecedentes que plantea o que muestra la corma y que señala que el nivel de intencionalidad en provincias como Arauco se mantiene en condiciones del 50%, o sea, el 50% de los incendios, uno de cada dos incendios son intencionales, y solamente en los últimos días se han visto atentados graves en la provincia de Arauco con afectaciones a brigadistas que han sido agredidos violentamente, a quienes se le han quitado los equipos, por lo tanto esa combinación también es muy muy grave y lo más importante creo yo que tenemos que también evaluar respecto de los demás incendios, a propósito de lo que señala el comandante bombero, también semi-reconocido por el presidente de la República, es que implica que un incendio sea intencional. Y en general se plantea de que para que un incendio sea intencional hay multifocos de incendios, por otro lado cuando, esto lo sabe mucho mejor Cristian que yo, pero cuando sus orígenes son lineales, simultáneos y se encuentran separados por pocos metros de distancia o cuando hay incendios recurrentes, es decir, varios incendios, o sea, en el mismo lugar cada cierto rato hay incendios. ¿Cuál es el objetivo de ese tipo de incendios? Bueno, generar terror en la población y generar o hacer el mayor grave o el mayor daño posible. ¿Qué implica esa combinación de factores, actos terroristas? Entonces uno esperaría que lo que viene ahora y yo comparto con Cristian de que es muy doloroso ver que en las crisis o que en situaciones de emergencia como esta sale lo mejor y lo peor de las personas. Por un lado uno lo ve en términos de la solidaridad y por otro lado uno ve que hay personas que aprovechan estos momentos para tomarse campos que quedaron o casas que quedaron quemadas, tomarse esos terrenos, uno ve que roban o que saquean camiones con ayuda, gente que me decía Cristian de hecho antes de que empezara el programa que cerró hasta las cañerías. Bueno, saca lo mejor y lo peor de las personas este tipo de situaciones y lamentablemente y es muy doloroso ver cómo un gobierno puede hacer la diferencia entre cambiarle la vida a una familia o a una persona, enfrentar bien una crisis o bien le puede destruir tomando en consideración de que son personas que no están preparadas, que no siguen los protocolos, entonces yo creo que es importante tener eso en cuenta, pero por otro lado también la responsabilidad de todos quienes, en mi caso no soy autoridad, pero todas las personas que ejercen un cargo de autoridad o todas las personas que también cumplen un determinado rol público es que hagan su pega, entonces en ese contexto yo esperaría que la fiscalía haga su pega en términos de investigar y ejercer todas las diligencias necesarias para determinar primero la intencionalidad y segundo en el caso de ser intencional como pareciera que es y como ya ha quedado demostrado en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía bueno, que se ejerzan las acciones correspondientes y en ese sentido no sería calificar esto como un delito, esto es un delito terrorista, es un acto terrorista. Bueno, así es y además en cuanto al rol de la fiscalía Connie, justamente hace pocos minutos apareció una noticia en donde la fiscalía decidió no formalizar a dos personas detenidas por estar presuntamente involucradas en los incendios. Cristian, ¿cuál es tu mirada al respecto? Además, bueno, yo recordar que además Cristian Araya es bombero, de manera que conoce estos temas también su papá es bombero, fue bombero durante muchos comandantes, bueno, yo no sé muy bien la estructura que existe entre los bomberos, pero ambos tienen una posición muy determinante dentro de su compañía y por lo tanto tu opinión es súper valiosa, Cristian, cuéntanos. Mira, aquí lo primero es ser muy responsable y dejar muy claro que no puedo hablar en mi calidad de bombero, para eso hay toda una jerarquía y hay personas responsables fondo de la representación de la institución, pero aquí hay que hacer varias distinciones, evidentemente hay indicios muy claros de que hay una institucionalidad en muchos de los incendios, no en todos, porque eso también hay que ser muy claro, no es que todos los incendios que estamos viendo son intencionales, luego, ya he iniciado estos mega incendios, no todos los nuevos focos pueden tener un origen intencional, existen las pavesas, las pavesas son fragmentos o partículas incandescentes que generan muchas veces otro incendio, me tocó constatarlo en el centro de Viña, el día sábado a mediodía, cómo se prendieron estas palmeras, que salieron algunas noticias, esas palmeras se encendieron las copas por pavesas, no porque alguien subió a quemarla, entonces, ojo un poco también con la responsabilidad de cómo abordamos esto, hay incendios de carácter intencional, hay muchos, muchos incendios también de carácter negligente, o sea, gente que está haciendo fogata, gente que está haciendo trabajos, etcétera, y que finalmente generan incendios de grandes magnitudes, más estos nuevos fogos que muchas veces surgen a partir de incendios ya declarados que en el fondo estas partículas que empiezan a volar por el viento generan nuevos fogos, eso un poco para poder abordarlo con total responsabilidad. me preocupa muchísimo que la angustia, la desesperación, la rabia de muchas familias que lo perdieron todo esté llevando una cacería de bruja y lo puede ver en los cerros que recorrí ayer, cómo se está buscando y la gente con palos, con piedra, incluso, eso no me tocó verlo presencial, lo hemos visto por redes sociales, con armas de fuego persiguiendo potenciales o eventuales personas que estarían prendiendo y eso es muy riesgoso, es muy riesgoso porque es muy fácil que un inocente sea perseguido porque estaba tratando de ayudar, porque estaba apagando un poco, porque estaba pasando, etcétera. Entonces, también un llamado a la calma, a la responsabilidad. Hay muchos videos que están circulando y que si uno hace un poco más detenidamente el análisis, no era la persona que estaba prendiendo sino que estaba apagando y hubo un brote varios metros más allá, es algo que ocurre en los incendios forestales, cuando ya hay un foco relativamente cercano a estas pavesas, generan nuevo foco, o sea, llamado a la calma. Yo creo personalmente, y esto es una posición personal, creo que hay una intencionalidad, evidentemente, en la zona de Arauco y en la Araucanía, evidentemente, hay una apuesta de grupos organizados para quemar las cosechas, no por nada el COSENA ha tenido que organizar toda una fuerza de tareas para poder realizar las cosechas, o sea, hay personal policial y militar específicamente destinado para poder realizar la cosecha en muchos cultivos para evitar precisamente que estos grupos asociados a las ORT vayan y los quemen, eso es un hecho, eso es real, en el caso de otros incendios tanto en la quinta como en la sexta región yo creo que hay una mezcla, hay una mezcla de personas que lo hacen de forma intencional con distintas razones, existe también en medio de la población personas pirómanas que también tenemos que entender que en la psicología de estas personas el fuego actúa como, le genera una verdadera excitación y al ver más fuego en televisión en las redes sociales los activa, o sea, muchos pirómanos que están pasivos durante el año con este escenario se activan entonces son muchos los factores que hay que analizar mi llamado es a todas las autoridades y a los líderes a ser muy responsables a los medios de comunicación a ser muy responsables porque de una u otra forma se está incentivando a una lógica de persecución de hostilidades el ambiente está muy muy denso muy complejo en las zonas afectadas me tocó ver varias riñas incluso ver cómo tuvo que intervenir Carabineros en varias oportunidades producto de estos ánimos entonces en lo posible un llamado a la responsabilidad a la calma sí a investigar hasta las últimas consecuencias quiénes pueden ser los responsables al trabajo colaborativo de toda la institucionalidad yo creo insisto creo que hay muchos de estos incendios que son de carácter intencional hay muchos también de irresponsables ambos tienen que ser perseguidos por la justicia y también responsabilidad a las decisiones que haya tomado la fiscalía porque ojo no cualquier persona por haber sido detenida o sea detenida o apuntada que tuvo una participación lo es entonces ojo también con no caer en esta lógica de exigirle a las autoridades encontrar un culpable porque es muy fácil que un inocente termine siendo perseguido y muchas veces ajusticiado por la misma ciudadanía con tal de lograr alguien que sea responsable mucha responsabilidad por favor en este tipo de materia sí de todas maneras bueno por eso nosotros siempre hemos sido defensores pero la pega la tienen que hacer Cristian pero la pega la pega la tienen que hacer o sea en el fondo totalmente porque hoy día es súper o sea imagínate el nivel de destrucción que se acaba de generar o sea y si los comandantes de bomberos si además de la provincia de Arauco con los recientes incendios que señalan de que es altamente probable que sea intencional es decir focos organizados incendios recurrentes bueno acá para evitar precisamente el ajuste yo por supuesto que no lo comparto en ningún caso pero eso también nos está pasando en los barrios y en las poblaciones donde la gente al final se está autodefendiendo porque el estado no cumple su rol entonces o sea de que se tiene que investigar y tienen que encontrar los responsables los tienen que encontrar y para que las personas precisamente no tomen la justicia por sus pruebas manos es que precisamente la institucionalidad tiene que funcionar vamos a seguir con este tema a la vuelta de una pequeña pausa comercial con nuestros panelistas Cristian Araya y Constanza Jube a través de la radio agricultura nos vemos en breve ya estamos de vuelta en Nuevas Voces en este viernes 5 de febrero junto a Cristian Araya y Constanza Jube si usted recién se viene conectando a la radio de alguna manera no se preocupe no es que me haya transformado en mujer soy Pacha Arpentier y estoy simplemente reemplazando en este día lunes a Tomás y antes de continuar en este último bloque quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando a través de nuestro canal de YouTube Ricardo Fühler Serafín Collao Pedro Fernández Juana Silva Nemesio Roberto Silvia y entre otros Julia también que nos está acompañando y nos han enviado mensajes de cariño por supuesto y otros no tanto también se los agradezco a Cristian Araya y Constanza Jube a los dos panelistas que tenemos el día de hoy bueno con esto yo creo que continuamos con este tema de los incendios pero más enfocado a lo que viene después porque obviamente la prioridad hoy día es apagar los incendios y encontrar a las personas desaparecidas y a otras tantas fallecidas ¿verdad? pero vamos a lo que viene después porque una de las preocupaciones esenciales de las personas que viven este tipo de catástrofe y en mi región lo vi muy de cerca es que temen no solo que primero que el Estado se demora muchísimo en llegar atendida la magnitud de la catástrofe pero adicionalmente bueno llegan los medios de comunicación todo el mundo a ayudar a recoger escombros con donaciones pero al poco andar se apagan las cámaras se van las personas voluntarias que han querido ayudar y las personas quedan solas las familias quedan solas sin sus casas sin lugares en donde protegerse y eso es bastante lamentable y ahí uno esperaría que estuviera el Estado sin embargo acuerdo a la experiencia que yo he tenido en mi región estimados auditores la verdad es que el Estado no ha sido eficiente en esto o sea la reconstrucción de los lugares afectados con los incendios las viviendas ha sido extremadamente lento y les voy a dar un pequeño ejemplo punta lava pie una caleta en mi región una caleta muy chiquita y fíjense que hasta el día de hoy todavía se encuentra pendiente la construcción de una gran cantidad de casas y no solo eso sino que todavía no se restablece el alcantarillado en el lugar y estamos hablando que esto fue hace más de un año para qué hablar también de los atrasos que existen en la reconstrucción de viviendas en la región de la Araucanía ahí bueno el ministro Montes ha brillado un poco por su ausencia se comprometió que muchas de esas casas iban a estar listas en septiembre y de una decena de casas que comprometía solo habían sido entregadas a esa fecha tres de las decenas de casas comprometidas y bueno y el verano pasa y resulta que después viene el crudo invierno y en las regiones costeras la verdad es que el invierno se vive con mucha crudeza con mucho frío con mucha lluvia ¿cómo lo ves Cristian además que te dejé ahí con la palabra en la boca antes que no fuéramos a comerciales? no, no, no está perfecto uno se alarga mucho no hay nada más peligroso que un político con un micrófono sí yo creo que lo que va a venir después es lo más complejo y veo con mucha preocupación que ya teniendo la experiencia lo que pasó el año pasado y lo mal gestionado que ha sido enfrentada la emergencia anterior veo con gran preocupación lo que puede pasar ahora con una envergadura con un nivel de afectación mucho mayor yo lamento que lamentablemente esto recae en gente que no está preparada o sea las autoridades en el ministerio de vivienda que no son capaces aún salir de la crisis de prioridad en la que están involucrados con muchos operadores políticos lo que ha quedado de manifiesto etcétera lo mismo en obras públicas lo mismo en muchas otras reparticiones públicas veo con preocupación lo que puede venir adelante con una frustración muy importante con muchas personas que lo perdieron todo y que no tengan donde poder llegar y que el estado se demore mucho eso es germen para una crisis de carácter social muy profunda creo que es un tema muy complejo que requiere que una vez por todas este gobierno deje el amateurismo deje la arrogancia y vaya a preguntar y a pedir ayuda a quienes saben ese es tal vez mi único llamado para que vayan y se hagan asesorar por quienes saben y actúen en consecuencia estimada Gaconi en 30 segundos antes de cerrar el programa ¿cómo ves el tema de la reconstrucción? yo sé que no se le puede pedir pera al Olmo pero yo le pediría quizá siguiendo el llamado de Cristian al presidente que baje el moño ideológico que también sea humilde en reconocer de que no tienen las competencias no tienen la capacidad no tienen los conocimientos no saben de qué se tratan los protocolos y que ojalá se hagan asesorar por quienes en verdad sí lo sepan que puedan precisamente hacer un plan de reconstrucción una vez que termine la emergencia y también como en otras oportunidades estoy segura de que la colaboración público-privada y por ahí aparecían los banners del desafío levantemos Chile sin duda que ese tipo de iniciativa van a terminar marcando la diferencia humildad y espero sencillamente que bajen el moño ideológico por una vez en su vida pensando en las familias que más lo necesitan el día de hoy y por moño ideológico solo para ir terminando bueno hay que replantearse también la reconfiguración de las ciudades y cómo eso al final se decide en armonía con la protección del medio ambiente porque es efectivo que muchos de estos campamentos no han contado con otras soluciones habitacionales por temas medioambientales de permisología y bueno tenemos catástrofes como esta ¿dónde están? decía un escritor al Mercurio y Día ¿dónde están los ambientalistas con esta catástrofe? Bueno estimados amigos muchas gracias Connie muchas gracias Cristian un abrazo a la distancia espero de los pronto y también un abrazo gigante a todos los que nos escucharon hoy día nos vemos mañana aquí a través de la Radio Agricultura en su canal en su programa favorito el Nuevas Voces nos vemos chau chau